¿Eres tú esa sonrisa que cada noche se acercaba? ¿Esa mirada que me acariciaba? No sé qué ocurre cuando todo discurre y buscamos siempre más. Cuando yo casi lo había logrado, tú te vas. No sé cómo recuperar lo que eras. No podré reconstruir ni una palabra. Y ahora asumí que todo sigue. Todo menos tú. Uf, te necesito tanto. Aquel que tanto me amaba. ¿Era tu sonrisa que cada noche se acercaba? ¿Esa mirada que me acariciaba? ¿La mano protectora que cuando me perdía me guiaba? La complejidad es alta. El silencio se ha presentado. Me injuria, me asalta. En tu lugar solo existe un vacío. Me susurra lo mucho que me haces falta.